El Congreso, donde legisladores del Partido de la Liberación Dominicana y de la Fuerza del Pueblo no descartan la posibilidad de aliarse para enfrentar al partido de gobierno de cara a las elecciones del 2024, mientras que el ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, minimiza una eventual coalición verde-morada. Y nuestra compañera Jessica Soriano se encuentra en directo desde esa sede legislativa. Gracias, buenas tardes. A casi un año de las elecciones presidenciales y congresuales de 2024 y a poco menos de tres meses para que inicie el proceso de campaña electoral, surgen los rumores de una alianza que involucra a los dos principales partidos de oposición, PLD y Fuerza del Pueblo. Pero lo que se disputa en esas dos organizaciones políticas es quien va a encabezar esa posible alianza. Que las fuerzas políticas que han llegado al poder siempre lo hacen haciendo alianzas con otras organizaciones políticas. Así sucedió en lo que recordaremos que fue el Frente Patriótico en su momento, Bloque Progresista en su momento, el propio presidente actual también llegó concertando alianzas con otras fuerzas políticas, por lo que eso es muy normal. El PLD es el partido de mayor vocación de concertación y no está malo que si Lionel desea encabezar un frente opositor, obviamente que como el presidente Fernández ha dicho que el PLD es una fábrica de presidentes, que uno de los pupilos más aventajados del PLD y de todos ellos es Abel Martínez. Siempre se crea en ese tipo de alianza y entiendo que en este momento también se puede hacer, no es algo nuevo y qué bueno que el PLD lo va a encabezar, que eso le haríamos un gran favor al país. Sin embargo, el ministro administrativo de la presidencia, José Quinacio Paliza, restó importancia a los rumores de una alianza. La alianza principal debe ser con el pueblo dominicano. En las últimas horas se ha rumorado que tanto la fuerza del pueblo, el PLD y el PRD están de acuerdo en unirse. Sin embargo, los principales líderes de estos partidos no han confirmado esa información. Esta es la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes. Jessica, gracias. Pese a los constantes cuestionamientos a la actuación de los agentes policiales y la vinculación de algunos de ellos en delitos, la reforma de la policía ya ha dado frutos, aseguró este miércoles el presidente Abinadera. Indicó que el primer paso de la reforma es la educación de los agentes. Por primera vez en toda la historia universitaria y en toda la historia de la Policía Nacional, un grupo de instituciones de educación superior se une con un propósito común, educar a nuestros policías. Los policías por primera vez se formarán en espacios tiempos y adecuados para lograr una formación integral. Además de la parte técnica, hemos logrado mejorar la infraestructura del Instituto Policial de Educación. Las declaraciones fueron emitidas durante la firma de un acuerdo entre universidades para apoyar el proceso educativo de la reforma policial.